Dentro de la iglesia, si te dicen que tú predicas la palabra y porque estás diciendo la verdad, la gente se enoja, esos no son de tricto. Que se queden y que se vayan, que no fue que el que todo dijo, termino con esto, ¿verdad? ¡Efeso! Capítulo 4, 1 al 4. ¡Efeso! ¡Aleluya! Capítulo 4, ¿ok? 1 al 4 y termine. ¿Amén? ¡Amén! ¡Santo! ¡Somos unos en Cristo! ¡Yo! ¡Pues preso en el Señor! Os vuelvo que andéis como estignos de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en el amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si no hay paz, si lo que hay es pleno y contienda de acuerdo a los países de Santiago, ahí está Satanás metido. Se mete en tu casa, se mete en la iglesia, se mete en tu vida. Y tú sabiendo que Satanás está ahí, no lo salgas a patar. Si no eres, te rica, te enoja, no eres humilde. Y uno, usted te dice la verdad, y el verdad es que conocer la verdad. Prefiere darle gusto a la carne y al demonio. Amén. Porque Santiago dice donde están pasando estas cosas, ahí no está Dios. Porque yo te lo busco en la Biblia, ¿dónde está Dios? Te lo voy a buscar para terminar usando este versículo. Amén. Un cuerpo, un espíritu. Como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos nosotros, en Cristo Jesús, somos uno. El cuerpo de Cristo que es la iglesia. Claro que hay condiciones para entrar al cielo de los cielos. Si tú no acomodas las condiciones que son, te vas a quedar así. Si tú no, chau, aleluya. Amén. Tiene que haber una unidad en el Espíritu. Aleluya. ¿Ok? La unidad que debes tener en el amor de Dios. Amén. Para que usted vea lo que pasa donde está Cristo. Aleluya. O sea, que ahí Cristo no está, ¿sabe? Aleluya. ¿Quién es sabio y entendido? Santiago capítulo 3, versículo 13. Y leo el termino para la gloria del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muerta por la buena conducta. Sus obras, esa bramancelumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni imitáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de enal animal y diabólica. Porque donde hay cielo y contención, allí hay perturbación y toda obra perfecta. O sea, toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, madre, benigna, de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, ni porque si ustedes, si nosotros hermanos, cuando están esas cosas que pasan en nuestra vida y el enojo que siente a nuestro hermano, debes de saber rápido, porque tú tienes el Espíritu Santo y Satanás se está metiendo aquí entre tú y yo, hermano. ¡Aleluya! Yo no puedo comportarme así, ni no puedo comportarte así. Usa la Biblia, que donde va a encontrar la verdad. Y cuando tú hagas esto, porque la Biblia dice que esa verdad es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Satanás no puede tener cabida desde el Espíritu de Dios. ¡Échelo con él! ¡Aleluya! Porque si hay condiciones, ninguno que esté en pérdida y continta, ira y enojo, adorreo, formigación, mentira, celos, y tú esa basura, hermano, ya te escucho en la Biblia, tiene parte del Espíritu de los Cielos, si hay condiciones, tú tienes a Cristo, pero los frutos demuestran. De verdad, si Cristo te haces tu vida, Dios te bendiga. ¡Aleluya! 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 Yo te voy a orar en un minuto, si pasa. ¡Aleluya!